En principio el entrenamiento de ayer fue a puerta cerrada, entonces no se pueden preguntar cómo saben que Rodrigo pasa algo con él, es muy extraño, y con esto ya saben qué quiero decir. Repito, ayer entrenamos a puerta cerrada y no sé de dónde salen estas informaciones. Lionel Scaloni se enojó con la prensa por dar a conocer que Rodrigo de Paul es duda ante Países Bajos. Y se enojó más en un cara a cara con uno de ellos. Si podés dar algún detalle, si va a estar en condiciones como para jugar mañana. ¿Pero por qué lo preguntás? Porque se hizo unos estudios y no terminó el entrenamiento. Si vos me decís quién te lo dijo, yo te cuento la situación de Rodrigo. Está enojado Scaloni porque se filtró, ese enojo me parece que lo tiene que canalizar con el adentro de la selección. No, no te voy a decir quién lo dijo. El entrenamiento fue a puerta cerrada ayer, muchacho. ¿Me enoja a Lionel eso? No me enoja, el entrenamiento fue a puerta cerrada. Me parece ya a un día del partido, enojarse así, obvio que se iba a filtrar. ¿Qué acaso? ¿Es mentira? Es que no sé si jugamos para Argentina o para Holanda. Fue a puerta cerrada el entrenamiento. No nos interesa las informaciones que salgan cuando las cosas no... o cuando no hay prensa. No te hace hincha de Holanda que vos te enterás de que Rodrigo de Pol, una pieza clave, está lesionado y lo comente porque es una información importante. Eso es algo que creo que tenemos que aprender y mejorar. Yo creo que se equivoca Scaloni en decirte que si vos das una información estás jugando para Holanda. La pifió. Eso es lo peor. La pifió. La verdad que la pifió. El enojo continúa en una Argentina que enfrentará a Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022. No entiendo esa pavada de mentir o no decir la verdad de las cosas. Pero en ese sentido los entrenadores esconden, esconden para el rival.